Música 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 Esto es Ponas Crew Para lineas bravas 40 en edición Mucho animo para que este en casa Joder, saldremos de esta Música 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 Como es, como es Música Con cara de póker Lo pongo todo lean, aguantando Como un roble hasta que llegue mi fin Después de la cuarentena llegará el Rest in peace y seré otro joker más Enamorado de Carly Queen, me tiré a esos Jinetes del apocalipsis que se Metan en mi mente a superar mis Crisis, después de la epidemia Llegarán los ovnis, yo ya estoy armado Para la invasión de zombies, me estoy Volviendo loco como esos putos autos Mi voz es referente, en cualquier Cauto, soy consciente Del placer que causo, son las 8 Paro de follar y suenan los aplausos La rubia en la cama, en estado de alarma Veo el llanto de la mama, hablando Con mi holograma, el dolor se hace en masa Estando en casa, con el complejo Desimante la muerte de Mufasa Mi vida podría ser una serie de mazum Pero vivo en la ruina y de momento Es lo que hay, no me patrocina Ni adidas ni nai, me patrocina Con las birras, en noches de forna Y con la mente de un masoca Con la mente de un masoca Con la mente de un masoca Aprendí que una mentira Siempre la acompaña a otra Y que más me da que reciten mis pecados Que me acusen de delitos que cometí en el pasado Si la cárcel no es tan mala Para el que está acostumbrado Ya que juzga más la calle que los propios juzgados Caminos de tinta, palacios de musa La realidad es distinta Cuando nos ponen escuras Al borde del delirio, en una mente confusa Solo tengo un tiro, esta ruleta rusa